Somos soldados De una misma guerra Juntos luchamos, juntos lloramos Juntos seguiremos Hay que ser fuertes Hoy toma mi brazo Tú debes continuar Y si en la guerra te han herido Aquí estoy yo Somos soldados De una misma guerra Juntos luchamos, juntos lloramos Juntos seguiremos Hay que ser fuertes Hoy toma mi brazo Tú debes continuar Y si en la guerra Te han herido Aquí estoy yo Deja sentir Lo que tú sientes Deja sentir Lo que Jesús También sintió Hazme saber Hazme saber Por lo que has pasado Hazme saber Por lo que a veces Paso yo Porque en la unidad Porque en la unidad Somos más fuertes Tú y yo Porque en la unidad Somos más fuertes Tú y yo Somos soldados De una misma guerra Juntos luchamos Juntos luchamos Juntos lloramos Juntos lloramos Juntos seguiremos Hay que ser fuertes Hoy toma mi brazo Tú debes continuar Y si en la guerra Te han herido Aquí estoy yo Deja sentir Lo que tú sientes Deja sentir Lo que Jesús También sintió Hazme saber Por lo que has pasado Hazme saber Por lo que a veces Paso yo Porque en la unidad Somos más fuertes Tú y yo Porque en la unidad Somos más fuertes Tú y yo Porque en la unidad Somos más fuertes Tú y yo Tú y yo Y yo Cuando en la unidad Somos más fuertes Tú y yo Porque en la unidad Somos más fuertes Tú y yo Porque en la unidad Somos más fuertes Tú y yo Gracias.